Empezamos... ¿Os veis todos? No sé si os veis todos... Igual... no parece... Bueno, estamos aquí en Bogotá. Esta es una nueva sesión de Think Commons. Ya conocéis, son sesiones semanales, todos los días a las siete y media hora de Madrid, o en este caso doce y media, aquí estamos en Bogotá. Hay un cambio de horario, uso horario, aquí son las doce y media. Pues esta es la última sesión... No, no pasa nada. Esta es la última sesión que tengo el placer de presentar desde aquí en Bogotá. He estado aquí 20 días y en estos días he conocido muchas personas interesantes. Entre estas personas están lo que veis aquí, que configuran un proyecto muy interesante que se llama La Agencia. En principio, se tiene que juntar con nosotros Antonio y Emey, para que nos cuente también otro proyecto que está aquí al lado, que se llama La Oficina Informal. A ver si llega, porque está en un jurado, ¿cómo es? Un comité. Un comité que le está llevando más tiempo de lo planteado y entonces, bueno, ya se incorporará según llegue. Como siempre os recuerdo, esto es una charla informal, nos gusta que nos hagáis preguntas y empezamos ya preguntando justamente a la agencia que se presente y que nos explique primero qué es la agencia. No, pues, primero, gracias, Domenico, por darnos este espacio. Y hola, Madrid. Si puedes hablar un poco más alto, mejor. Hablamos un poco así. No, pues, la agencia es una oficina de proyectos de arte que trabaja en Bogotá. Llevamos aproximadamente, yo creo que ya vamos a cumplir dos años dentro de poco. Y, pues, nada, en estos dos años ha pasado de todo. Hemos tenido varias crisis de identidad. Sí. Yo creo que siempre estamos con una crisis de identidad constante. Y estamos reformulando todo el tiempo el proyecto. O sea, yo creo que de cuando empezamos a este momento ha cambiado muchísimo la idea que teníamos de lo que era el proyecto y de lo que queríamos hacer. Y yo creo que siempre que hemos conseguido lo que queríamos hacer, o sea, como que de seguida nos interesa otra cosa. Ah. Entonces yo paso aproximadamente cada seis meses. Pero entonces la idea, eh, la agencia, no, tres meses. La agencia, pues, es también un edificio que queda en el barrio de Chapinel, que es un barrio comercial típico de Bogotá. Este, entonces, en este edificio tenemos un espacio que da la calle. Está muy en la calle, es casi un local comercial. En este espacio solemos realizar parte de nuestra actividad. Exposiciones, presentaciones de artistas, conversatorios, talleres. Y, entonces, un espacio abierto sobre todo como la experimentación en el campo cultural y dentro del campo. Pero también en el edificio hay talleres de artistas, de arquitectos, de diseñadores. Y, entonces, también es entre, por ejemplo, Antonio, que tiene la oficina aquí. A partir como de la suerte de poder trabajar con Antonio, ahí surgió un proyecto. Nos presentamos una convocatoria, nos ganamos un proyecto de readecuación de una galería pública de Bogotá. Fue un proyecto de la galería, la sede temporal de la galería Santa Fe. Entonces, por ejemplo, eso fue como un caso así muy exitoso de que pudiera ocurrir algo entre un grupo de gente que está trabajando en un sitio todo el día. Entonces, eso para nosotros, eso es una cosa que también nos interesa muchísimo a nosotros, toda la comunidad de gente que pasa todo el tiempo aquí. Y, pues nosotros empezamos, empezamos como, pues, empezó a llegar como gente al edificio. Se empezó a ocupar poco a poco, se empezaron a ocupar los espacios, se empezó a rehabilitar, estaba un poco en cierto desuso. No estaba abandonado, pero sí estaba como en desuso, estaba en buen estado. Entonces, se empezó a ocupar con gente que necesitaba un sitio para trabajar, sobre todo artistas. Diego fue el primero en llegar aquí. Entonces, luego empezaron a... Eso fue como digo, todavía estaba en la universidad. Uy, ni nos he presentado. Soy lo peor. Yo tampoco soy presentado, he dicho la gente. Entonces, vamos a hablar primero. Vamos a hacer aquí una pausa. Entonces, pues, yo soy Santiago Piñol. Soy artista, yo estudié en Madrid, en la Complutense. Hice maestría en la Complutense. Así repetí. Caballero. ¿Y te haces, no? Ah, no. No, no, que va, yo amo la Complutense. Y, entonces, llevo aquí como dos años, más o menos, fue un poco más, en Bogotá. Vine de vacaciones y decidí quedarme, de improviso. Pero nada, extraño Madrid muchísimo. Entonces, no. Entonces, sí. Mi nombre es Diego García. Y soy bogotano. Estudié artes también. Un programa un poco raro de la Universidad de Los Andes. Igual que mis compañeros acá. Y tenemos así como... Lo hacemos como, de hecho, este colectivo que también, más que el espacio y más que lo que Santiago estaba introduciendo, pues también nos permite plantear proyectos como cuatro artistas. Entonces, siempre tenemos claro esa definición de colectivo, de arte. Y, bueno, sigamos así, la ronda donde nos presentamos todos. Y, bueno, yo soy Mariana Murcia. Soy artista también. Estuve en la misma universidad que estudió Diego, al mismo tiempo. Estudio. Salí a hacer un intercambio en Brasil. Viví un año allá. Y, yo creo que ahí algo cambió, pues como en ese viaje. Y, cuando llegué acá, pues como que me encontré en este lugar. Y, empecé así como a compartir varios intereses como dentro del edificio. Y, en este momento, me dedico a la agencia y a desarrollar proyectos aquí. Mi nombre es Mónica Zamudio. También soy de Los Andes. Estudié artes plásticas. Digamos que el programa académico está como planteado desde una interdisciplinariedad. El artista como un todero, pues, tanto del campo de las plásticas como la historia, como la producción de proyectos, como los medios también, medios electrónicos. Y, bueno, sí. Por inercia llegamos a trabajar juntos y a tener como este espacio colectivo de trabajo donde además de la agencia hacemos otras cosas para sobrevivir. Y, sí, pues, nos vemos diariamente y... Muy bien. Yo tengo una pregunta ya. La primera es... ¿La agencia nace con este espacio o, como ya os conocíais, había algo ya previo? Yo creo que... ¿Cómo es la historia? Sí, nace acá. Más que como intuitivamente era reunirnos. Y teníamos como un grupo de estudio. Yo creo que sí fue la semilla. Una semilla, quiero decir, nos inspiró muchas cuestiones en la práctica artística. Y era como reunirnos a plantear textos. Como que veníamos como de una línea teórica y... Pero más que teórica, así como... Como intereses de plantear nuevos proyectos. Y también hay como una intuición de que queríamos... Pues como que estábamos cansados del contexto en Bogotá un poco. De los mismos proyectos, de los mismos curadores, de los mismos artistas, de los mismos lugares. Entonces, como... El proyecto nace como de un intento de tomar palabra, ¿no? De tomarse la palabra y... Y poco a poco vamos descubriendo que tener... Pues que el local era una herramienta. Entonces... Si sale acá el proyecto, no sé. ¿Qué piensas? No, pues eso. Yo creo que terminé... Bueno, me vine ahí de Madrid unas vacaciones. Y... Contacté con una amiga de aquí de... Y entonces acabé en el grupo de estudio este. Entonces, como que empecé a venir a la agencia, el grupo de estudio este. Donde estábamos... Empezaron a estudiar como unos textos. Empezamos como uno de Ranciere, pero luego Daniel Buren y... Pero estudiaron un texto... O sea, todos... Y leerlo todos. Es decir, la forma de estudio era como leerlo. Y luego llegar otra vez a releerlo. Allí y hablar sobre el texto. O sea, como a partir de ahí hablar de otras cosas. Entonces, como que sí. Eso fue como la semilla de todo eso. Y yo no conocía ni a Diego, ni a Mariana, ni a Mónica. Entonces, como que fue a ir conociéndonos también como a través de ese grupo de estudio. Entonces, bueno, ese grupo de estudio pasaba justo donde estábamos aquí ahora hablando. Y estaba el local ese abajo que da la calle. Que estaba... Estaba en desuso completamente. Te estaba lleno de muebles, de trastos, de cosas. Entonces, todos los días entrábamos y lo veíamos. Yo creo que era como... ¿Con ganas, no? Sí, como... Pero hasta que se pudo concretar el proyecto, sí. O sea, como que también tuvo su tiempo. Como que las cosas siempre han ido sucediendo en un orden como... Un proyecto orgánico ahí. Y entonces también fue eso. Un proyecto que a partir de él está juntos aquí en el edificio. Eh... Yo diría que en algunos puntos sí fue como en reacción a ciertas formas de cultura. O de cómo se hacen las cosas aquí en Bogotá. Pero muchas otras simplemente eran como siguiendo intuiciones de cómo nos gustaría hacer a nosotros las cosas. Y tener un espacio, ¿no? Para presentar y para hacer arte. Y entonces... Yo creo que se convirtió en una cosa de nuestra práctica artística y lo entendemos así. Que no es como un proyecto de gestión. Sino como un proyecto que hace parte de nuestra práctica artística. Entonces, nosotros no estamos sintiendo que estamos haciendo gestión. Sino que nos interesa siempre dentro de la definición del campo del arte. Y de lo que significa eso como arte. Y qué significa que un artista haga eso. O cómo significa eso el arte que se hace. O sea, como un proceso de significación constante. Y ahí... Hay otros espacios con los que estáis relacionados o que simplemente conocéis. Que... Yo no tengo una cosa aquí en Bogotá. Que me parece muy interesante. Que no sé a qué se debe, pero... Hay bastantes colectivos que de repente adquieren una casa. Y de repente activan como un centro cultural o... Sí. Eso... Eso ha sucedido últimamente, ¿no? Pero... No sabría con certeza decir como... Desde tal año empezó a pasar esto. Digamos que ya han habido algunos antecedentes de proyectos colectivos de... Te puedes esperar un poco si no no te vemos. De artistas. ¿sí, sí? Sí, sí, él no vemos. Vale, vale, sí. Sí, sí. Sí, sí, pues ya... Sí, sí. Sí, sí. Eh... Si han habido algunos antecedentes de... Hay artistas que se reúnen y montan un espacio y escriben y generan una posición dentro de un circuito que está establecido en la ciudad. Últimamente, yo creo que casi desde que nosotros arrancamos, han empezado a volver estas iniciativas. Yo creo que no sé qué hace, tal vez en las universidades se están como estimulando mucho más procesos colectivos o la gente se está dando cuenta que... Yo diría que es un cambio de paradigma, o sea que ya el artista no es el que está en un estudio haciendo objetos y pues esperando como ponerlos en un mercado de circulación. Es como lo que decía de usted, tomar la palabra, entonces también es como el trabajo colectivo, es un cambio de paradigma en lo que hace un artista y cómo lo hace. Yo creo que es algo, o sea, viene pos-universidad, o sea, es como el mal que cargamos después de salir como estudiantes de arte. Y digamos que ahí es como botarse a la borda, al contexto de Bogotá y al contexto pues del arte mismo que cada vez es más amplio, que cada vez tiene menos límites. Y sí, esto era casi como un síntoma de, ok, ya no somos estudiantes. Digamos que hay un montón de cosas que todavía se pueden intercambiar fuera de la academia. Ay, Teo, que en el chat habla de libertad, es decir que si es verdad que los artistas buscáis siempre la libertad. Yo creo que hay un síntoma que nosotros alguna vez usamos de autogobernarnos. Me ha gustado que llevamos ese término, hablando una vez con alguien, llevamos ese término. Y era, pues como hay palabras que están en intención que es independencia, o alternativo, o tags que están ahí como que a veces sugieren este proyecto, pero autogobernarnos para nosotros es que podemos trabajar en lo que queremos, tenemos como esa, si esa libre práctica de ser artistas. Lo que decía Santiago, el cambio de paradigma también es como lo que hoy en día es ser artista, ¿no? No es solo ser artista, sino artista y algo más, ¿no? Es artista, ETC, alguien decía, y era artista curador, artista productor, artista teórico, artista, sí, siempre. Artista diseñador. Artista diseñador. Es como la palabra libertad es muy jodida. Es como, o sea, como el ejército de liberación nacional, o la libertad, o sea, la libertad es como un gran rótulo ahí del proyecto moderno, ¿no? O sea, como de la emancipación y de la liberación. Yo creo que en todo caso como emancipación, pero así de pensar en la búsqueda de la libertad o eso, es más como participar de un debate y litigar ahí, o sea, como... Es si vosotros menos veis eso, ¿no? Eso yo estaba viendo un poco... Pero es un poco más, lo hemos visto y nos ha tocado en, por ejemplo, ¿qué es esto? Es un proyecto de arte autónomo, independiente. Sí. ¿Qué es? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos llegado más a que es un proyecto autónomo de arte que independiente. Nosotros, sí, es como independiente, no es independiente de nada. O sea, no siempre depende de algo. Sí. Y la dependencia está bien. Entonces, como eso también significa, es una forma de entender las cosas que a nosotros nos parece como interesante. Entonces, es como colaboración, participación. Es que quizá más que independiente en algunos casos es como conexión, ¿no? Es decir, que no actuáis de forma aislada, ¿no? Sí. Claro. Claro, eso son fuerzas como sinergias. Que hacen que nosotros podamos trabajar o desarrollar ideas en cuanto el resto del mundo se está moviendo alrededor también. O en relación a las conexiones que podemos hacer en escalas tan pequeñas como las del mismo edificio o mayores como la de trabajar con el distrito afectando en un proyecto público de la ciudad. Entonces, en esos términos, intentar definir el proyecto dentro de términos como la dependencia, la libertad. Sí, yo creería que en ese sentido siempre funciona cuando existe una oposición. Digamos que uno no es independiente. Digamos, uno dice, está fuera de la institución, pero si no existe la institución, pues entonces no eres independiente de ese ente. Entonces, como que siempre tiene que haber ese otro para, de comparación, para poder ver como la diferencia y ver en qué punto está, pues ese como deseo de libertad o ese deseo de independencia o ese deseo de autonomía. Sí, 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 sí. De hecho, la interdisciplinaridad, lo que hice, lo que a veces hemos descubierto con el edificio es que los procesos interdisciplinarios que abarcan a veces el diseño, que el diseño, por ejemplo, tiene algo que a nosotros, pues que a mí personalmente me gusta mucho es que uno, pues, uno tiene que firmar el diseño, pues como, no sé si es. ¿Firmar? ¿Autonomía? También, autoría, si no tiene autor, a veces, no, pues si tiene autor, es cuando, ¿anónimo? ¿Anónimo? O otros procesos de arquitectura, también en esos procesos que el arte también como que se apoya de los recursos y otras herramientas, pues como que se genera una potencia colectiva y la potencia del artista también a veces sale, ¿no? Como que se genera una potencia colectiva, entonces esos procesos, creo que el artista, como que el arte tiene cabida no solo en el mundo del arte, sino en otros espacios, Eso es muy rico por lo menos también hasta en el área profesional, que un artista no solo vive de vender el cuadro, como el imaginario, pues de hace unos años, sobre todo en Bogotá, sino que hay otras formas de trabajo y de producir arte. no sé, como que ahí el artista también ya es una profesión, ¿no? y ya se fue conocida académicamente como una profesión y hay maestría y hay doctorado, que ya es una locura, ¿no? como que allá... Sí, es la profesionalización. Es la profesionalización. Pero que es como el trabajador independiente del campo cultural de la generación de conocimiento, más o menos viene siendo un artista, entonces es como... Sí, ya se mueven en otros campos y realizando otras cosas, pero... o sea, yo creo que también eso... o sea, como que el artista se autoexplota muchísimas veces y se pone en situaciones de explotación. También eso es como en últimas una crítica que se hace sobre... sobre el artista como... como freelance y como trabajador independiente del campo cultural es que ha generado modelos de explotación que se han podido exportar a otros campos y que pueden funcionar muy bien en otros campos. O sea, como... ya le gustaría una empresa que... yo sé, que los empleados amaran tanto... la empresa como los artistas, la idea de arte, de trabajar gratis y de... darlo todo, sí, por un... por el gusto y el amor al arte en últimas, entonces... sí, como que el ser artista... sí, es un impacto de cosas así... negativas y positivas en ambas... o sea, es trabajar... Aquí... aquí hay Jesús que dice... mira, cuando hablamos de un fontanero... el significado es... persona que se dedica a instalar o reparar... conducciones de agua y... y sanitarios... y sigue... me interesaría saber si podríamos definir la figura del artista... en tan pocos caracteres... pero yo creo que es como... la expansión del lenguaje que es... lo que significa arte... y es... que siempre es... no es estático... y eso es muy interesante... esa palabra... sí, también... que no se puede definir... y es una virtud de la misma palabra... o sea, como... no se puede provocar... pero sí, exacto... está como en esa... en esa tensión todo el tiempo y... y... sí, de hecho... frente a la pregunta... frente a la pregunta de... que es un artista... tal vez uno responde... es como... como lo hago... para hacerlo... en una forma... pero por ejemplo... por ese papel entonces... el artista... si quiere un papel... yo tenía una... una idea también... de lo que nosotros... como... como hacemos... como artistas... que es... como por lo menos... una posición... que es... intentar definir... intentar... sí... como... estimular... y tener un hábito de... de... lo decía... Luis Camilo... es de... percepción estética... o sea... como estimular... la percepción estética... es diferente... a... a... a una percepción... como... una percepción funcional... que es... transmitir conocimiento... que de pronto... un fontanero... transmite conocimiento... y es algo técnico... la percepción estética... es un... es un buen término... que me sirve para explicar... que hay algo... en el hábito... entonces... unas herramientas... que uno... si puede estimular... en el arte... y que... y que... pues... puede generar... artistas... entonces... como el arte... hoy en día... si se... si es una profesión... y se enseña... o... está en esa crisis... de que se puede enseñar... eh... el término... me ayuda... pues... uno podría ponerle... un tag... a lo que significa... ser artista... es... si consigue... tener un hábito... de generar... percepción estética... como... como... a ver... en términos... como es un poco complejo... él... él lo definía... a veces... como en ejercicios... por ejemplo... de... sumergirse en el agua... hay una percepción... pero... lo que uno... puede generar... con esa percepción... es describirla... saber... entender... que es un ejercicio... saber... o sea... estimular el ejercicio... hacia la estética... pero... por ejemplo... entonces... llevándolo como muy a la práctica... que hacéis vosotros... la agencia... como actúa en Bogotá... por ejemplo... hay un... hay un tema... que es que... por ejemplo... mañana... si no me equivoco... estrenáis una exposición... hoy... ah... hoy estrenáis... así que... luego os toca... que... 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 que os esperáis... de esa exposición... no... que... que público... os esperáis que... vaya a visitar esa exposición... que ocurre... no... si vosotros tenéis un estreno... que va a pasar... pues... por ejemplo... es una exposición... de Néstor Gutiérrez... él ha estado aquí... desde el principio... de la agencia... él ha tenido siempre... un taller... eh... él es de la misma universidad... que... que Mariano... Mónica... y Diego... entonces... pues... él va a realizar... un proyecto de exposición... aquí... después de... mucho tiempo... de estar aquí... pero... está... muy bueno... eh... pues también... nosotros aquí... solo hacemos exposiciones... individuales... en ese sentido... el espacio... que... tiene como... 35 metros cuadrados... 40... como 40 metros cuadrados... funciona más... como... un espacio... de proyectos... individuales... en ese sentido... o sea... que un artista... intente... hacer un proyecto... de creación... en el espacio... más que de... de circulación de obra... que ya tenía hecha... entonces... en el caso de Néstor... es una instalación... de pintura... y... entonces... sí... hizo como un proyecto... de sitio específico... para la agencia... y luego... pues... qué gente... esperamos que venga... tenemos más o menos... un... un público... fin... pues... de amigos... de colegas... algún vecino... luego... pues... Néstor es profesor... en una academia de artes... la academia de artes... guerrero... entonces... supongo que también... él atraerá... como... un poco... su público... o sea... más como... pues... estudiantes... y gente... con la que... está más en contacto... y... puede que vea... ya también... aquí... una despedida... con usted... jajaja... entonces... puede que se traiga... a otro público... pero... siempre... o sea... también... aquí viene... una cosa... una duda... simplemente técnica... igual podemos cerrar... la ventana... matemática... así hay menos ruido... de... ¿por qué hay tantos semicostros? lo que pasa hoy... y... claro... la agencia inaugurada... vale... eh... perdón por interrumpir... no... hay una cosa... de escala... de nuestro proyecto... que... pues... finalmente... es un local... comercial... 40 metros... es un museo... y... pues... y... está... nosotros trabajamos... de una manera... muy informal... pues... por redes... y... pues... obviamente... el público... la gente creyendo... pues... muy cercano a nosotros... y aceptamos esas escalas... una escala pequeña... Sí... por ejemplo... suelen venir entre... 30 y 60 personas... porque 60 es cuando... más lleno ha estado... que ha sido como... un par de veces... y... entre 30... sí... entre 30 y 60... viene más o menos... Hay una pregunta... aquí en el chat... también de Nick... que dice... las... y los artistas... más allá de un posicionamiento... estético... como conjunta... con la posición social... política... esto es algo de... vuestro interés... pero... en general... y luego específicamente... por vosotros... Es el posicionamiento... estético... es... justamente eso... o sea... la estética... es una posición... política... o sea... no es que... como la estética... es una forma de entender... la política... y de... y de litigar... desde ahí... como no hay que... no hay que dar lo político... como... como la gran sombrilla... debajo de lo que se mueve... todo... yo creo que... lo político... es una forma de regimentar... lo que es una persona... lo que es el trabajo... lo que es el arte... y... también uno lo puede ver... desde otra forma... que es... tener una posición estética... frente a eso... o sea... no es que la estética... sea... no es la disciplina... de lo bello... sino es una forma de entender... como... lo que es lo real... lo político... y lo social... entonces... nosotros... por eso decía... que nos interesa... desde el... desde el campo artístico... sí... desde la forma... digamos que la cultura... tiene... manifestaciones... y... digamos que nosotros... planteamos formas... y... no sé si estructuras... porque la estructura... es una cosa cambiante... como decía Diego... que es... que muta todo el tiempo... que... que es como... bien orgánica... pero... pero digamos que la forma... sí... sí... sí puede ser... sí se posiciona... digamos... de poder... y de asociarnos... y de producir... lo entendemos... como un hecho estético... político... o sea... a nosotros... nos interesa... cómo significa... en ese sentido... o sea... no tenemos que tomar... aquí un partido político... sino... que un grupo de personas... se puedan reunir... y puedan trabajar así... y crean que eso... puede generar un cambio... o generar un... un cambio... en cómo se genera... el significado... o cómo se entiende... a nosotros... nos parece que eso ya... ahí es donde está... nuestro... nuestro posicionamiento... y que eso... tome diferentes formatos... en que se hace público... como... de diferentes maneras... estando en el... trabajando allá abajo... en ese espacio... o... trabajando para... armando un proyecto... para el distrito... o... produciendo una... feria de arte... o... de diferentes maneras... eh... llevamos nuestro trabajo... sí... siempre como... a... a lo público... y a la discusión... eh... y eso... pues también... es una... hay... dos temas... que también... creo que son... interesantes... es... a ver si se desconecta otra vez... sí... si no... sigue... eh... que son... primero... cómo... cómo veis... esta conexión... un poco... con la ciudadanía... en general... y luego también... eh... frente a esa... búsqueda estética... que luego tiene su... su carácter político... ¿no? que estáis comentando... cómo... eh... cómo... y también... con lo que comentabas antes... de que bueno... hay que... incluso... hibridarse... para... generar recursos... cómo veis... la figura del artista... dentro de la sociedad actual... por ejemplo... dentro de una ciudad... como Bogotá... cómo... cómo puedes... sobrevivir... o más que sobrevivir... sobrevivir... es una palabra también... bastante... como... resistir... pero igual... vivir... vivir... vivir una cotidianidad... bien... en el que... eh... tu identidad... está bien... eh... eh... recibida... está bien planteada... dentro de un contexto... y... eh... conseguir entonces... los recursos económicos... porque también hay... como muy práctico... para que tú... puedas desarrollar... y puedas aportar a la ciudad... no sé si se entiende un poco... la pregunta... es decir... cómo... cómo lo veis vosotros todo eso... ¿no? si vosotros acabáis la universidad... empezáis este proyecto... necesitáis recursos... tenéis ganas de montar... y de proponer... queréis ser como... parte del... del diálogo cultural... de... la propuesta cultural de Bogotá... es decir... nosotros estamos aquí... y proponemos... esto... entonces... ¿cómo lo veis todo eso? jajaja... pues... no escribimos la pregunta... hay muchas formas de... de un artista de estar y ser en sociedad... o sea... pero... en nuestro caso... pues por ejemplo... eso de en relación a la ciudad... y a la sociedad... sí... eh... pues un poco... está lo de las escalas... que decía Diego... o sea... están como las cosas... que hacemos en el espacio... de aquí abajo... que eso obviamente... tiene como una... una repercusión limitada... o sea... como... incluso... sí... esto es muy del contexto de arte... pero luego... sí hemos hecho proyectos... más grandes... más abiertos al público... de... si hemos hecho... pues... participamos... como en la... producción de una... feria de arte... alternativa... eh... hicimos un evento independiente... un día en un edificio... con una nave industrial... que tenía conciertos... que tenía talleres... que tenía como... muchas más cosas... entonces... también depende como... de... de las cosas hemos... hemos planteado... ¿no? como más una relación... como con la ciudadanía... y luego... es... pues a mí me parece interesante mencionar... es el caso de la... Galería Santa Fe... donde trabajamos con Antonio... que es una institución... trabajamos por una institución pública... pero una galería... pública... o sea... y a la que van muchos colegios... va mucha gente... y es como... sí... eso sí que era... por ejemplo... trabajar con el imaginario... del colectivo... de la ciudad... así en grande... de lo público... de lo que es para todos... y... eso... para mí fue un caso... como... muy chévere... de... sí... claro... que iba a ser algo... para mucha gente... y para que lo disfrutara... lo viera... y lo criticara... muchísima gente... entonces... ahí sí... ahí sí nos expusimos... con todo... hacer un proyecto... de... de algo... de un bien común... de todas maneras... creo que es un proceso... que se está dando... sobre todo... en esta ciudad... y es... y en nosotros mismos... eh... pues... porque en Bogotá... hace... diez años... no sé... no... este tipo de cosas... no eran... concebibles... eh... la gente... hasta ahora... pues digamos... que la gente... de... como no la ciudadanía... como... se dice... eh... pues... hoy... poco a poco... ha ido... conociendo... este tipo de proyectos... y este tipo de... iniciativas... que vienen... como desde... los más jóvenes... eh... pues... porque la prensa... como que se ha dado cuenta... y han sacado... cosas... o sea... han entrevistado... y han empezado... a difundir mucho más... esta cultura... de lo colectivo... y de los... proyectos... que no necesitan mucho... para ser posibles... que se toman... el espacio público... eh... que se toman los parques... eh... que... están en diálogo... con diferentes comunidades... afectando... de cierta manera u otra... con... gestos pequeños... eh... cosas más grandes... y... entonces... creo que es un proceso... de educación... que ha ido tomando... esta ciudad... eh... que... de lo que nosotros... hemos aprendido... y de lo que la gente... se ha ido informando... pues... sí... pues... porque... de todas maneras... el espacio público... en esta ciudad... pues... ha sido muy problemático... como... gracias a otras situaciones... que ha vivido el país... entonces... que la gente... pierda el miedo... eh... tenga más confianza... hable con extraños... eh... pues... ha sido una cosa... que ha tomado tiempo... que todavía no es... no está ahí... pero que... estos... como estos... hacen... que más gente... se pueda vincular... o entender... este tipo de procesos... y luego está la segunda parte... de tu pregunta... que es la consecución... de medios... sí... que... esta es interesante... y ahí hay como... un debate... eh... nosotros principalmente... hemos sido... los que hemos respaldado... económicamente... el proyecto... de nuestro bolsillo... eh... hace poco... hubo una convocatoria... del distrito... que sí... por ejemplo... repartió fondos... entre los espacios... independientes... se partieron... como 10 ayudas... 9... y entre... los espacios... independientes... y... pues... todo el mundo se presentó... por ejemplo... hay mucha gente... que tiene una posición... más o menos crítica... frente a la institución... pero se presentó... todo el mundo... a todo el mundo... a casi todo el mundo... se la dieron... eh... y entonces... era una ayuda de... de alrededor de... 10 millones de pesos... como... 5 mil dólares... 4 mil euros... o algo así... ni idea... entonces... la condición... para esta ayuda... es que... hay que acoger... una exposición... del distrito aquí... en el espacio... y de un mes... pero... esta... esta exposición... o sea... para poder exponer... dentro de... dentro de aquí... bajo ese... bajo esa figura... se abrió... a convocatoria pública... o sea... que cualquier persona... de la ciudad... se podía presentar... para poder exponer aquí... un proyecto... y... pues... pero ese proyecto... nosotros no lo elegimos... nos lo van a dar... vale... pero entonces... esa es como una situación... muy concreta... de cómo funciona... la financiación... de un espacio... a través del distrito... en Bogotá... entonces... como que... si hubo voces... de... independientes... en sí... eso les sale... más barato... que... que hacerlo... en otro espacio... entonces... como que hay un... hay un debate... ahora mismo... de eso... de esa situación... tampoco se sabe... cuál es el... cuál es el... cuál es el... qué es lo que va a pasar... yo creo que... lo que tú estás planteando... como lo que se ha... abordado... revela también... la misma crítica... revela también... la misma potencia... de... de lo que significa... que los espacios... soporten... procesos... de... a nivel distrital... para... para nosotros... como que nos parece... muy... entretenido... darse cuenta... de que... pues el distrito... también está hecho... por personas... es esa paradoja... también hay gente... que quiere que la cultura... que el arte... contemporáneo... pues... brote... y... pareciera que... apostarle a los espacios... independientes... es una buena... estrategia... entonces... eso... ahí en esa mesa... pues está... hay un... hay un tema... como que se está discutiendo... hay posibilidades... hay un estudio... de saber si... lo que estamos haciendo... también es como... conejillos de indias... de un... de una primera vez... que se va a hacer... y quién sabe... si se vuelva a hacer... entonces... como que... pues volvemos al principio... ¿no? el proyecto siempre se está... redimiendo... Es curioso... porque... en Madrid... pasó lo mismo... en Madrid... hace... pues... no sé... 5 o 6 años... empezó a funcionar una ayuda... que se llama... ayuda a la creación contemporánea... una de las partes... una de las partes... sí... y había también... muchas polémicas... porque también... las ayudas eran... más bien... pocas... el dinero que te daban... era poco... pero... pero por otra parte... era un pequeño recurso... que permitía... a... gente que tenía proyectos... empezar a hacer... cosas... entonces... es un debate... que... seguramente... pues... visto en la buena fe... es una experimentación... luego... de mala fe... no sé... no sé... cuál es la política actual... cómo la veis vosotros... del ayuntamiento... frente a la cultura... al arte... cuál es... cómo funciona la acción... cómo se departen los recursos... qué centros hay... que vosotros... entendéis... que son públicos... que son muy importantes... para lo que... hacéis vosotros... y para el arte en general... yo no conozco... así como... como lo veis... pues... yo repetiría un poco... lo que dijo Diego... que uno tampoco puede demonizar... las instituciones... porque están hechas por gente... que tiene ahí... su buena intención... en su mayoría... yo creo... sí... es que de entrada... aunque... como dice Lucas... que el camino al infierno... está pavimentado... de buenas intenciones... que eso tampoco... garantiza nada... sí... pero... la atención está... en... en entender... buena fe... y mala fe... pues eso... cada uno... juzgará... sí... yo diría que... que hay que partir... que está todo mitificado... o sea... que esas relaciones... hay que desmitificarlas... y... y digamos... desmitificarlas... porque... hoy en día... no solamente... hay que... digamos... si hay como que... soltar un poco las riendas... así... no hay que depender de... de... como de las grandes instituciones... o del estado... resulta que hay como... otras fuentes... y... de energías... y como... en otros lugares... por... mismo... la... la... la dinámica... cómo funciona... esos espacios... a nivel... latinoamericano... o a nivel... pues mundial... porque... hoy en día es como... más fácil de... de fluir dentro de... de los recursos... y de fluir dentro... como de las herramientas... que cada país... o cada... espacio puede dar... entonces... yo creo que... pues es... sí... pues hay que compartir... que es como... está muy mitificado... esa... relación... y... o sea... tú preguntabas por instituciones... así... con nombre propio... está... el Instituto Distrital de las Artes... que... es como... la parte... de la gerencia... de cultura... de Bogotá... que se dedica como... a nuestro campo específico... el campo de las artes visuales... entonces... ellos tienen una bolsa de ayudas... bastante... yo diría que... o sea... que es... importante... es como... entonces... por ahí... sí... ahí está mezclado... está... a nivel... jerarquía... es... la Secretaría de Recreación... de Cultura, Recreación y Turismo... y... deporte... todo junto... todo junto... y ahí pues... bueno... hay una gran bolsa... pero... pues esto viene... un proceso largo... como... que se ha intentado... generar cambios... se han generado... gerencias de artes... de cine... de teatro... y... hay una para artes... por lo menos... de opinión... pero todos los tipos de artes... no... para artes plásticas... de artes plásticas... hay... hay una gerencia de artes... y en esa gerencia... se dividen... digamos... departamentos... hay una gerencia de artes plásticas... una gerencia de música... una gerencia de danza... una gerencia de literatura... una gerencia de... y los sacan del mismo paquete... y vosotros... ¿cómo lo veis eso? no... pero yo estaba diciendo... de específico... no te preguntabas... como... Idartes... Gilberto Alzate... aunque menos ya... porque Idartes ahí fue... es el que se ocupa ahora de eso... y el Ministerio de Cultura... Nacional... son como los que... de Colombia... son los que tienen... ayudas... yo... yo... lo que pasa es que... se ha dado... es muy reciente... en verdad... o sea... yo creo que este proceso... lleva unos... ¿qué? cuatro años... cinco años... lo que pasa es que... lo que pasa es que... yo creo que... en esa reorganización... claro... todo está muy subdividido... y... con la gerencia... con la gerencia... de Artes Plásticas... eh... han estado... como... muy abiertos... o experimentando un poco... a ver... eh... pues... como el funcionamiento... y los procedimientos... eh... que deben tomar... para... generar... cierto tipo de ayudas... al... al sector... es que... lo que tú dices... de que está dividido... es cierto... y por más que haya voluntad... de que todo se integre... y que todo funcione mejor... eh... los procesos... no tienen continuidad... en Bogotá a veces... porque... la misma burocracia... de cambiar de alcalde... ya... quiebra un montón de... de... proyectos... pero... pero ahí va... o sea... yo sí... creo que... que eso toma mucho tiempo... y... o sea... como... funciona como funcionan... las instituciones... las instituciones... siempre van detrás... de lo que está pasando... en un campo específico... entonces... está la institución ahí... que va detrás... y se va adaptando... un poco... a los cambios... que van sucediendo... en ese... campo... eh... pero esas divisiones... como fragmentarias... que tú dices... responden a... a diferentes disciplinas... y ya... ya... por ejemplo... en términos burocráticos... es difícil... si uno las mezclara... porque... por ejemplo... en términos muy burocráticos... los indicadores... o sea... cuánta gente va a una obra de teatro... y cuánta gente va a una exposición... o sea... si uno lo pone a comparar así... o sea... al arte lo machacan... porque todo el mundo va... o sea... la cantidad de afectación del arte... no es... no es la misma que... que tiene... de hecho... bueno... hay Francisco... que... que claro... esta... estructura... ya es casi... una política... ¿verdad? estructura... es una... una política... pero ojo... esto también no significa que... que un actor... no se puede presentar a una convocatoria... de artes plásticos... o sea... nadie le va a pedir el carnet de... tú eres artista... tú eres artista... de dónde vienes... entonces... no significa que nosotros... no podamos hacer una obra de teatro... y presentarlo a una convocatoria... o sea... que también... un poco... ahí la bola está en el tejado... de los propios actores... del campo de... de... yo he hablado con algunas personas... que me decían que sí que han encontrado dificultad... porque... eh... sus proyectos... no encajaban en ninguna de las categorías... ¿no? personas que trabajan a lo mejor con... con temas sociales muy amplios... o gente que quiere montar redes... de diferentes artistas... como... a dónde te presentas para... ¿no? y la... y el otro problema que yo le veo... un poco también para comentar a lo que... que te decía Pedro en el chat... para hacer más claro en mi... en mi referencia... es que... cuando tú... fragmentas... eh... estás... desde mi punto de vista... limitando... la posibilidad de que... que nazcan cosas nuevas... es decir... la emergencia de procesos nuevos... cuando están encajados... en cajas ya pre-definidas... es más difícil... es decir... la innovación... en sí mismo... si tú la encajas en... en unas categorías... me parece más difícil que pueda surgir algo... entonces... si las ayudas llegan siempre... a los mismos... es decir... me parece... muy fuerte... que se siga hablando de... teatro... danza... de... artes visuales... de... cada vez más... se mezcla todo... entonces... cuando la institución pública... sigue insistiendo en eso... me parece que está insistiendo en una visión... un poco... sí... de hecho nosotros... aportamos a todo... es como... el... el orden del edificio... pero... a nivel de esa escala... por ejemplo... lo que tú dices... también responde... como es... la división disciplinar... de las academias... o sea... como que también la institución... no puede decir una cosa... y las academias hacen otra... o sea... como que... es un poco el orden del mundo... sí... entonces... pero eso no significa que uno no pueda... y yo creo que uno siempre tiene que... que adaptarse a eso... y... y superarlo... como con... con un poco de astucia... como bueno... esa es la convocatoria que hay... sí... yo la voy a doblar... para hacer lo que yo quiero hacer... no es como... joder... porque no está en mis términos... es como... no... uno siempre tiene como que... encontrarle el quiebre... o sea... la institución siempre va a ir por detrás... o sea... nunca va a estar a la... a la... en la vanguardia de la creación... ni de eso... o sea... como que puede facilitarlo... es cierto... o sea... como que puede haber... mejores condiciones... pero siempre va a haber alguien... que se va a caer afuera... siempre va a haber algo... que no va a poder adaptar... y la institución va... muy poquito a poquito... intentando adaptarse a esos cambios... viendo qué hace la gente... por ejemplo... en nuestro caso específico... la institución... se ha hecho mesas redondas... de reunir a la gente... y decir como... bueno... qué hace falta... qué necesidad... a dónde va... o sea... como que la institución... también se preocupa por... por entender los procesos... aunque... para cambiar... para cambiar alguna institución... es... es un dinosaurio... es un dinosaurio... exacto... es como mover una estructura... y es que a mí pues... tenemos que presentarlo... en el próximo plan regional... de... los próximos cuatro años... no... y lo que se ve... claramente... es que los artistas... como que de repente... no saben dónde encajar... o sea... sí pasa acá... y en cualquier lugar del mundo... y entonces... pues de repente... pues... se pueden... se pueden volver... lo que sea... pues... puede ser una ventaja... ¿no? como que... como que los gremios de teatro... funcionan como un todo... porque necesitan de todos... para... para lograr... lo que hacen... pero resulta que en el arte... todo cambió... y parece que ahora... pues necesitamos también... de muchos... entonces uno puede encajar en... en... sin tener un gremio... como formalizado... pues... porque es muy... es muy diferente... un heterogenio... me llama mucho la atención... aquí se habla mucho de gremio... es decir que... de verdad... me ha llamado mucho la atención... porque estos días... pues... me he movido mucho... sabes que... a veces las palabras... por ejemplo... otra palabra que me encanta a mí... de... 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 aquí se habla mucho de gremio... como... la institución pública... me ha parecido que... que lo intenta... y dice... bueno... para promover... y desarrollar... vamos a promover... eh... gremios... pero... el pirámide también es una institución... un poco... yo soy un físico también... medieval... con eso... y os quería hacer... medieval justamente... y os quería hacer también otra pregunta... que es... teniendo en cuenta que también vosotros... eh... acabáis de... preparar una zona de residencias... que me parece... eh... muy... jajajajaja... que no lo había pensado... es... 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 que nos hemos... sí... entonces... la... la pregunta va... ¿qué os esperáis de... de ese... de ese proyecto... de esas residencias? y qué habéis sacado de relaciones que habéis tenido, vosotros ya habéis viajado, etc., con otros artistas de otros países. Pero antes de que respondas eso, yo quería decir una cosa de lo de las convocatorias y poder entenderlas de otra forma. Yo sé si tú conociste el proyecto de la cooperativa. Sí, de Bogotá, dices. Sí, por ejemplo, es una convocatoria diseñada para hacer curadurías regionales de artistas. Entonces, es como ver un panorama de arte en un momento dado. Entonces, es una convocatoria clásica que lleva mucho tiempo. Y, por ejemplo, ahora yo veo que los artistas están cogiendo esta convocatoria y la están interpretando a su bola. Entonces, justamente las dos que hay en Bogotá, una es las edades, que es como unas exposiciones temáticas de edades de artistas, como para comparar. Y, pero es una curaduría muy graciosa, ¿no? Es como un artista de 20, 30, 30, 40, 40, 50, entonces ir haciendo esparatos. Se sentaba muerto. Pero entonces, si no me equivoco, está planteado por Lucas Ospina y las otras dos chicas, no sé si son artistas. Sí, sí, sí. Pero entonces es como la curaduría tomada por los artistas. Y la otra es la cooperativa, que ellos en vez de gastarse la plata en hacer una exposición mostrando a 30, 20 artistas y diciendo, estos son los artistas de Bogotá y los entornos, montaron un proyecto de hacer una cooperativa de ánimos que se presentan, que es una idea de, que tiene una página que es Creative Commons, que cualquiera la puede coger y replicar el proyecto en cualquier sitio del mundo. O sea, ellos tienen código bien. O sea, ¿cuál es la página en la ponemos en la página? O sea, proyectocooperativa.org. Bueno, lo voy a poner. Entonces, si a ellos les interesaba eso, que sea un proyecto que dure más de eso y a mí me parece colar un proyecto dentro de una convocatoria que uno di, en principio diría, no me sirve, es como, pues ahí... Ahora sí respondo una otra pregunta. Bueno, con la de las residencias, esto es como un nuevo cambio de identidad de la agencia. Las residencias tienen que traernos, y lo tenemos muy claro, un cambio dentro del funcionamiento de lo que hacemos. Y hasta hace dos años nos hemos especializado en hacer exposiciones individuales y otro tipo de eventos como la socialización. Ahora vamos a tener un huésped. Ahora vamos a tener gente viviendo acá. O sea, ya no vamos a ser solo los cuatro. Van a ser personas extrañas que van a vivir acá. Extrañas. Que no... Que también van a trabajar, pero que también van a comer, que también van a dormir, que también van a estar los domingos. Que van a... Sí, o sea, es como otra cosa. Y es nuevo para nosotros, porque ya hemos hecho residencias, sí, pero nunca han vivido acá. O sea, nos quedan, nos vemos a veces, sí, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver qué pasa. En los próximos días recibiríamos al próximo. Y tenemos muy en mente que esto, que el programa de residencias se integre muchísimo más con todo el funcionamiento del edificio, con el local que tenemos afuera. Y también nos interesa mucho que la gente que habita el edificio también se involucre mucho con la residencia, con la gente que llega, porque para los que llegan es muy valioso conocer gente y la gente que está acá tan cercana y tan próxima, pues, son como unas primeras herramientas o proyectos como que están a la mano. Y de ahí la agencia tiene que convertirse en algo más. Estábamos justamente hablando de eso en estos días y las exposiciones... Ya hay otros espacios que han surgido como alrededor nuestro que hacen exposiciones y que hacen lo mismo que nosotros. Se tomaron la voz. En cierto sentido. Y, pues, bueno, si ya hay alguien que lo hace y nosotros... Ahora nuestra diferencia es que tenemos una residencia aquí, pues entonces esa residencia tiene que ser como el siguiente paso. Entonces tenemos que volver la agencia a un programa que ofrezca mucho más que las exposiciones y, pues, tenemos el plus de que tenemos gente afuera que tiene muchas ganas de explorar y que también viene con otros procedimientos, métodos, procesos de otras ciudades del mundo que, pues, pueden ser como muy provechosas para todos. ¿Qué diferencia? Luego, también hacemos... Bueno, con todo esto de las residencias, hacemos parte de dos redes, de residencias. Arrancamos siendo parte de una red iberoamericana, Residencias en Red, que tiene una página, residenciatenred.org, y son 28 espacios alrededor de Latinoamérica y España, son residencias. Residencias en Red lleva tres años, ¿tú? ¿Cuatro? Lleva... Cinco años. Pero lleva su tiempito, sí. Lleva unos cuatro años incorporando proyectos, en este momento somos 28, y, pues, digamos que trabajamos en Red, generando diferentes tipos de intercambios, no solamente como bilaterales, sino hay proyectos editoriales, proyectos web, hay... Sí, nosotros hemos sido miembros de esa red desde el principio, o sea, desde que empezamos la agencia, al poco... Ah, desde nuestro principio. Desde nuestro principio empezamos. También oficialmente. Fuimos parte de la red, entonces estuvimos en contacto con otros espacios de Latinoamérica, de España. Sí. Como que eso también es bueno, como ver muchos espacios en diferentes contextos. Muchos modelos. Muchos modelos, y hemos ido a reuniones generales de la red, pues hemos conocido otros espacios de Colombia a través de eso, como esa dinámica de movilidad, de proyectos de residencia y de movilidad. Entonces, como que sí, no es que ahora que tengamos un espacio físico de residencia estamos como viendo a ver qué hacemos, sino que es algo, en lo que hemos estado desde el principio, que siempre nos ha interesado y nos parece como... Sí, o sea, como que es algo muy importante. Sí, casi. Y entonces, a partir de eso, también generamos una red interna de residencias en Colombia, que se llama... RICO. 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 ¿Tiene página? Es la ciencia independiente de Colombia. Que más o menos también, que tiene varias combinaciones. Entonces, está organizando, como que hace esfuerzo de colectivos dentro de otros colectivos, es como revisar los modelos de algo que es muy nuevo. Es como que también se mezcla la gestión de cómo hacer que sea posible la movilidad de los artistas. y el panorama es así. El interés principal ha sido como compartir desde cerca y casi que viajar hasta los lugares de esos otros espacios de residencia en Colombia para conocernos y saber, pues, qué es eso, cuál es esa experiencia de tener intercambios con artistas y con personas y con... ¿Y qué te está acá en eso? Es curioso. A mí me parece curioso que dentro de esa red iberoamericana, Colombia es uno de los países con más espacios dentro de esa red. Por lo menos somos cinco residencias inscritas dentro de esa red y la red local tiene siete residencias alrededor del país. Entonces, que es interesante y es muy valioso que siete espacios podamos estar en comunicación, generando proyectos de movilidad y estrategias de trabajo. ¿Qué te destacáis de estos espacios colombianos y no colombianos? ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Qué más os ha llamado la atención? Las referencias. Pues, por ejemplo, en Brasil Capacete, que es un proyecto que tiene 15 años, 20 años y es una referencia de que entender que había un cambio, de que ya no se movían las obras, sino que se movían eran los artistas. Entonces, generó en Río de Janeiro una especie de lugar donde recibía a artistas e intentaba que se alimentaran del contexto cultural de las ciudades como un referente muy chévere. Pero sí, eso es una cosa muy rara, ¿no? Es como desmover a una persona a un sitio a otro y ver qué pasa, ¿no? En cuanto al sitio y a la persona, entonces Capú. Sí, es como el nivel de convivencias extremos, así. Si ya el proyecto implica un nivel de convivencia entre los creadores, imagínate, alguien externo ya es como... Y hay personas que han adaptado este modelo como su forma de vida y eso es lo más... Eso es como uno de los más interesantes. Los crámaras se van a pasar bien de residencia. Y viven de eso, viven de eso. Esa es una crítica a las residencias, de la gente que logra conseguir un proyecto que lo va... Como tú dirías, lo va metiendo en toda la residencia. Pero, por ejemplo, nuestros proyectos de residencias es estar, pues, como en la ciudad y en general, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, nosotros somos la sede también, ¿no? Los que hemos hecho no son específicos de decir como... Y tiene que haber una exposición al final y tienen que trabajar con esta comunidad, sino es como... Venga. Venga. Es lo que vamos a saber. Sí. Venga y mira. Es como doble psicología, ¿no? Psicología inversa. Es doble inversa. Y termina pasando proyectos muy interesantes. Sí, eso pasa a los artistas. Trabajan, si no les dicen nada, trabajan de nuevo. Hay una pregunta que en realidad vuelve un poco a lo que comentábamos antes, de Silvia, que dice, ¿cuál es, cómo veis el papel de los artistas desde las individualidades al acto común, a lo colectivo, digamos? ¿Cómo ocurre eso en el arte? ¿Cómo entendéis también lo común? Eso es una de las paradojas, es una de las mejores paradojas del arte, que es como todo, por ejemplo, todo nuestro esfuerzo colectivo se basa en garantizar la subjetividad y las individualidades. O sea, que una cosa sin la otra no funciona. Entonces, ahí hay otros... El cine siempre ha sido así. Trabajo colectivo, forma también. Pero también es cierto que hay movimientos muy interesantes que, por ejemplo, empiezan a eliminar el tema de la autoría, ¿no? Sí. Es decir, donde la colectividad no es... Ni es un colectivo, ni es un equipo, sino que se hacen cosas eliminando completamente la autoría. No sé cómo... Sí, totalmente de acuerdo. Y no se trata de transgredir la vocación de... Digo, la propiedad intelectual en los procesos de arte, sino entender que todos los procesos creativos requieren de procesos colectivos. O sea, hasta los... O sea, por ejemplo, venía... Que ya conocimos a... Yo, pues, hubo una conferencia de Soficar y el equipo detrás de un artista es... Es un podcast, pero era impresionante. O sea, eso era una fábrica, ¿no? Sí, en términos de la práctica artística es una producción. O sea, es como... Tiene un orden, tiene un desorden, pero... Bueno, y yo iba a decir que... Que la... Pues, en la agencia ocurre eso, digamos, nosotros lo nombramos co-producción. Que es, digamos, se pierde... Se pierde la autoría un poco, pero también se reivindica... Como hacemos solo exposiciones individuales, entonces, digamos, que está tanto un equipo de producción para lograr hacer lo que se va a exponer, pero también, pues, está un nombre... Como resaltado. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera nada? Ni un nombre, ni la agencia, ni el artista, nada. Hay una exposición... ¿Cuánto végula? ...que no se sabe de quién es y simplemente... Es decir, yo cuando os preguntaba también antes cómo está la posición del artista en la ciudad o en la sociedad y cómo se financia, también lo veo siempre muy relacionado con el tema de la obsesión que a veces está con la propiedad intelectual porque se entiende que es la única garantía de que tú puedas vivir de algo. Entonces, ahí está un mundo muy importante. No, pues, es una pregunta buenísima. Sí, ahí le diste con todo, ¿no? Es como... O sea, no, está buenísimo. Es como... Claro, porque uno va... No, no. No, porque una de las formas de relacionarse con el arte es saber que lo hizo otra persona. Yo creo que sobre todo es de alguien que no es del campo artístico e intenta aproximarse a eso como... Bueno, esto lo hizo una persona como yo. Entonces, muchas de las explicaciones empiezan diciendo quién es esa persona y las revisiones historicistas siempre hablan de un momento, de una vida, de una persona. Entonces, es como una forma de entender el arte es eso. Justamente es acomodarle un nombre. Entonces, uno le dice, bueno, es hombre o es mujer. No es de aquí, es de aquí. Es como que uno ya ayuda a entender como eso que está viendo uno, como esos objetos, formas, lo que sea. Entonces, uno lo contextualiza para poder entender cuál es el mensaje detrás. Entonces, esa es una forma de entender el arte, que hay un mensaje detrás, que lo encripta una persona que yo debo entender. Por ejemplo, nosotros no ponemos textos en las inauguraciones. Eso sí es algo que no hacemos, como una forma de no mediar la experiencia, de entender lo que está pasando ahí. O sea, viene alguien, es como el artista hace esa semana. O esa vieja. Entonces, pueden ir a preguntarle a él, pero nosotros es como no mediamos esa experiencia, pero ya llegar al punto de diluirlo completamente, pues puede ser complicado en términos prácticos. Puede volverse una cosa incomprensible, pero también es una apuesta buenísima. O sea, como que simplemente uno entiende que lo que está viendo ahí delante es el lenguaje y trata sobre plegar el lenguaje y el mundo y eso. Pero sí, yo creo que eso es algo interesante. Pero entonces sí, también es como en qué contexto puede llegar a suceder eso. Entonces, listo, sigue sucediendo en un contexto de arte determinado, en un espacio blanco. Entonces, como por lo menos si está ahí adentro es arte, si lo vea una tienda. Entonces, se tiene que seguir delimitando como arte. O sea, lo que pasa si ya no se llama arte. O sea, también es como cuántas capas hay ahí de por qué es arte y no es otra cosa. Entonces, yo creo que, no, pero es una pregunta buenísima lo del ego, o no, y del yo. Pero también uno lo ve, entonces, sí, es como esta forma de qué carajos es el arte. Y uno hasta lo ve en diferentes universidades. Uno ve que, por ejemplo, algunas universidades de aquí son, hacen más énfasis en el yo. Cuando uno va a ver un trabajo, uno ve que los trabajos son todos sobre yo, yo, yo. Uno ve que los documentos de familia, situaciones personales, casi como ese autoanálisis de a ver qué tengo por ahí para hacer una obra de arte con eso. Uno puede venir a otras universidades y uno ve que están hablando de temas mucho más sociales que están afuera de la persona. O sea, como que no interesa tanto el yo como un problema de lenguaje. Entonces, también son como corrientes dentro del arte. O sea, yo no creo que vaya a haber como una hegemónica de hacerlo, pero sí pueden empezar a pasar cosas más en ese sentido donde importan mucho menos quién lo hizo, sino lo que está delante y es positivo para eso que se está mostrando que se ha entendido así. O sea, como que no haya ese filtro de la persona que lo hizo. Pues, de hecho, el fenómeno de los espacios colectivos y de los edificios con taller, más de un taller, estudios, además unos administradores, unos artistas detrás de esos administradores, es eso mismo, es ese fenómeno de romper como con los yos y que entrar entre como la colectividad en riesgo. Y ya, y pues, actuar dentro del campo. Pero hay un montón de anillos que siguen nombrando las cosas. Pero las posiciones anónimas. Vamos a poner esa idea. No, hombre, para lo que yo le había dicho eso, para lo del macho curatorial, la exposición es que anónima destaca. Yo creo que tiene que ver con las identidades. De repente, los espacios toman la identidad de la ciudad, pero no solo de la ciudad, porque Bogotá es inmensa, sino la identidad de un barrio. Pero entonces, pues, ahí vuelve otra vez a lo individual. Resulta que el barrio, pues, tiene unos, como unas dinámicas, tiene unos habitantes y tiene... Y entonces hay gente que entra y sale del edificio y hay un trabajo interno, pero también hay cosas afuera, porque viene de afuera el trabajo. No sé, y las relaciones son interpersonales, pero también... Hombre, yo creo que eliminar a las personas no tiene por qué ser, ¿no? No sé, yo también lo planteaba un poco como provocación. Pero igual sí que se puede superar ese planteamiento en el que la autoridad está como por delante del... En arte, en arte ahí, en un punto ese protagonismo que tenía la curadoría, sobre todo en nuestro contexto y sobre todo como en nuestro tiempo, que pareciera que se lleva esa posición de autoría, como que a veces hasta cierto punto yo conozco gente que me dice, ¡ay, esa exposición fue curada por tal persona! Y los artistas no nos afuera. ¿Qué pensabas de la cruz de la curatoría? Y creo que ahí siempre hemos tenido como esa posición crítica, a decir, a la curadoría, como el sencillo gesto de solo hacer posiciones individuales que potencializan... Sí, hubo un momento que como que se estandarizó eso de la... O sea, como que lo independiente era una exposición colectiva donde había un curador que armaba una exposición, un rótulo, texto, y reunía a unos artistas que tenían o hacían obra bajo esa temática. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros... No es que no ha... O sea, aquí está abierto a que vean curadores a hacer proyectos, pero claro, nosotros son exposiciones individuales. Es como que rompe un poco esa forma de hacer curaduría. Pero, o sea, con lo que tú decías de la autoría, es interesante, porque sí pasa mucho a veces en muchos procesos que firma alguien, pero detrás ha habido mucha gente que ha trabajado en eso, que ha hecho parte de eso, pero que no... O sea, ni figura, ni aparece, ni nada, sino simplemente como la última persona que llegó a... Comentaba Pedro que, por ejemplo, en el cine, ¿no? Tú tienes una lista de créditos increíble, ¿no? Sí. Sí. En ese caso, un caso exitoso es reconocen hasta el arte del maquillador. Es una cosa exhaustiva de quién participa en el... En el caso del arte no es así. O sea, no se reconoce ni al montajista, ni a la madre que le prestó la plata al artista, ¿no? Es como... ¡Yo! Es como lo logré, yo. Entonces, es como que en ese sentido, eso pasa mucho en el arte, es mucho, hay mucho ego, pero... no sé. Ah, puta, se me fue la... Se me fue la de este, yo así. No, y ahí, pero... Pero también es que no son solo los proyectos de arte, no son solo una exposición. Ah, no, pero... Y a eso la posta... O sea, también muchas veces pasa lo contrario, que es... Cuando alguien va a ver una exposición, o sea, ni le importa quién la hizo, o sea, como que va a ver los objetos, y tampoco los va a comprar, entonces ni le importa cuánto valen. Como que al final la exposición es lo que manda. Yo creo que hay mucha gente que tampoco le pone, le para tantas bolas a cuál es la estructura jerárquica en el mundo del arte. Pero si es una estructura, existe, es una estructura muy rígida, y el artista está abajo. Y entonces, ¿cuál es la relación y la ventaja y desventaja del curritor y del artista? Como lo veis. Es decir, ¿es necesario todavía tener curritor? ¿Cuál es el padre del curritor? ¿Cuál es el güero? Yo lo veo como críticamente, cuando hay posición de poder en el curador, creo que limita, como la producción artística. Entonces, en ese sentido, yo considero que el artista debe plantearse como artista primero y luego como curador, y generar solo como una opinión, válida, totalmente válida, pero hay ejercicios como en todo el arte más exitosos y menos exitosos que desde la curaduría, pues como que no se puede estandarizar una forma de hacer curaduría, y a eso es lo que nosotros no estamos. Yo creo que también ha generado casos de esa injusticia clara, un identificable. Sí, claro. O sea, es como se le paga al curador y a los artistas no. Ah, ¿eso ocurre? Mucho, mucho. O sea, es como es una situación generalizada en Bogotá, al que le pagan es al curador y a los artistas no. Es como... Es como, es un buen intermediario y los curadores... No, es un buen intermediario y es un especialista como en eso, un intermediario. Entre los artistas instituciones, entre los artistas y el público, entre los artistas y... Entonces tiene como... Pero en esa capacidad de intermediario, pues pasa lo que pasa muchas veces con los intermediarios, que se quedan con la plata o que ponen la autoría frente al trabajo de otros. O con el capital simbólico también. Entonces eso ha generado, yo creo que situaciones de injusticia, pero también, o sea, por qué nació y se generó toda esta cosa de los curadores, yo creo que fue por... Sí, porque los artistas muchas veces... Sí, tiene que haber alguien que los pueda representar y agrupar y no puede ser ni un artista. Tiene que ser como otra persona, porque si no... Pero entonces, claro, eso históricamente también es por... O sea, yo creo que también por eso hay más espacios independientes, por los artistas litigando por cómo se presenta el arte, no depender de el curador que llega a tener como mucho peso. Entonces también como que empiezan a pasar otras cosas para intentar nivelar eso. Sí, la posibilidad que surge es que el artista tiene el poder, pues se le pasa el poder de repente. No existe curador, entonces él tiene el poder de poner las reglas. En realidad es una posibilidad de vosotros retomar el poder como artista. Está, yo creo, en las redes, ¿no? Es decir, vosotros cuando empezáis a conocer a los artistas de otros países, con su residencia, conectados con otros espacios, el poder y el papel del curador como que disminuye, ¿no? Yo veo mucho una similitud con lo que ocurre, por ejemplo, en los medios de comunicación que siempre han sido como muy jerárquicos, ¿no? Que dicen, no, yo soy medio, yo soy profesional y yo selecciono para ti la información de calidad, de lo que tú la recibes. Y ahora cada vez más vemos que con los blogs o con la comunicación de redes sociales, etcétera, que depende, esa selección y esa producción de conocimiento no está jerarquizada, ¿no? Entonces, sería interesante ver si eso por fin ocurre en el arte. Pues la otra posibilidad que surge ahí es que el curador no tiene que ser curador, puede ser un artista. Entonces, digamos que ahí se rompe, pues, la pirámide. De hecho, esos son los mejores ejemplos de curadoría, de mi opinión, como cuando la curadoría no fue vista como una curadoría, sino como una obra, y después alguien dijo, ay, no, esto es más bien una curadoría. Y así, como que es la historia de la curadoría, los inicios de Daniel Burén son como así. y eso es lo curioso. Es una cosa muy problemática y que recibe muchas críticas de momento que el curador es el artista porque está haciendo una obra con otros artistas. O sea, es como... Y también es como el campo de la curadoría en principio fue muy interdisciplinar o cualquier persona se podía convertir en un curador el día de la mañana, pero obviamente eso ya se ha comercializado rapidísimo, entonces está profesionalizado más no poder. Y hay maestrías y escuelas de eso, entonces yo creo que en un futuro no será tan fácil ser curador, o sea, como que habrá que estar certificado como curador, pero... Sí, 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 es una figura de poder muy fuerte. Y pero lo que tú dices de las redes, yo creo que es un poco lo de los espacios como el nuestro, que es un poco como desmitificar la exposición, desmitificar el que uno tiene que recorrir a una institución, un curador para poder hacer algo, es hacer las cosas muy sencillo, es como... hay situaciones como abiertas para que eso pase y viene mucho desde la autoorganización. Aquí Francisco plantea también otro tema, justamente dice, claro, la residencia también es otro tipo de curatoría. Claro. ¿Cómo decidís el que, no, el que se queda aquí, ¿cómo seleccionáis los que vienen aquí a la residencia? pues, 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 hasta ahora, hasta ahora, las personas que tenemos en fila para la residencia, solamente uno, creo que ha sido seleccionado por nosotros, de resto, van a venir, han escrito y han estado interesadas en venir y nos han pasado algunas de sus ideas, proyectos, lo que han hecho antes y, pues, eso nos ha parecido bien. Pues, como, ha sido con convocatoria, una semiabierta y la otra así abierta. ¿Cómo hacéis convocatoria? ¿Cómo hacéis a ver desde que... Sí, hicimos, por ejemplo, los que van a venir ahora que son los de Sur System, que son los caleños, eso fue como una convocatoria que se hizo a nivel nacional, a través de la, a través de RICO, de las siete residencias. Entonces, como que la gente envió su proyecto, ahí los vimos y elegimos uno, pero llamar a eso curaduría, ya es como todo es curaduría, es como uno va al supermercado a curar lo que come, no sé, como también curaduría es una cosa ahí más específica. Sí, pues, a veces como esa, esa selección también se basa como en un principio muy tranquilo de quién hizo bien la tarea, ¿no? Como, quién se tomó el tiempo de pensar ese proyecto y que realmente se demuestre el interés y a eso es muy fácil evaluarlo, no hay que tener como un criterio ni muy ético ni muy político sino tomarse la tarea y ver los proyectos y ver qué se hizo, eso es como cuando lo vamos al supermercado o algo, algo muy tranquilo, no lo vemos como una curaduría ni tenemos como una pretensión de seleccionar proyectos de cierto tipo en ese sentido. Yo os comentaba que llevamos ya una hora y media y esto hasta ahora empieza. Antonio no ha aparecido, no va a aparecer y como para acabar la sesión nos quería preguntar si tenéis algún comentario para acabar, ¿no? Si os queda algo como para aumentar, para cerrar la sesión y eso es lo que se ha hecho. A mí me pareció interesante nunca habíamos hecho este ejercicio como streaming, chat, preguntas como de este, lo virtual y creo que han surgido como cuestiones que nos han puesto a pensar y que nos han puesto como discutir y seguramente incidirá en nuestras discusiones internas como varios puntos que se han tocado que enriquece mucho pues lo que hacemos y lo que se viene para la gente. Entonces, eso está bien. Yo me diría ¿por qué te va a ocurrir eso? Sí, yo diría como nunca dar nada por hecho. Sí, sí. Sí, o sea, siempre. Siempre es como analizarlo todo. Diego Marina ¿Queréis comentar algo? No. No, Mónica. Por los riesgos. Tú eres Mónica, no, Marina. Mónica. No sé. ¿No? No, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo recuerdo que bueno, dicen enhorabuena ahí en el chat así que pues os recuerdo que ya se acaba la etapa bogotana. Es una pena pero se acaba y ya nos vemos el miércoles que viene a la City Media desde Madrid. Estamos preparando a ver si conseguimos una sesión un poco especial donde podéis interactuar directamente con Google Plus en vídeo y ya veremos si finalmente lo hacemos o no. Así que bueno, muchas gracias por lo que habéis estado aquí. Muchas gracias a vosotros. A vos, yo mando saludos a Rampa del espacio Rampa. No sé si vos conoces el Madrid. Pues saludos. Y los que no lo conocéis es Ida Rampa que es un proyecto ahí de Madrid como ahí está hay mucha gente de involucraje con la que yo hice la maestra. Eso es ese espacio colectivo donde la gente podía ir a proponer cosas. Sí, sí, sí. Que ellos se acaban de ganar una silla de matar y no sé qué. Dicen, pues ese espacio mola mucho. Yo no conozco la nueva sede pero id. Vale, vale. Y reivindicando a los curadores a las latitudes de Barcelona. Con amor. Bueno, muchas gracias. A todos. Chao, gracias. Vamos a... Gracias.